En la clase de hoy aprenderemos un método que te hará aprender inglés súper rápido y sin complicaciones, donde aprenderás 1,500 frases en inglés, las cuales te ayudarán a expresarte de manera fluida en el idioma. Lo que haremos es que por 7 días estudiarás de 30 minutos diarios con este video. Puede ser mientras trabajas, descansas o en cualquier otra actividad. Cada repetición que vayas haciendo verás que te hará memorizar mucho más rápido y sin esfuerzo hasta lograr memorizarlas por completo. Aprender inglés puede ser divertido, sencillo y fácil con este método. Si tú realmente estás comprometido con tu aprendizaje, aprenderte todas las frases en inglés de este video será posible para ti y podrás caminar por las calles de Estados Unidos expresándote en inglés muy sencillamente. Recuerda, el camino del inglés es dedicación, esfuerzo y paciencia. ¡Empecemos! Soy actor I'm an actor I'm an actor I'm an actor ¿Cuál es su comida favorita? 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 ¿Puede decirme algo más? ¿Puedes decirme más? Me gusta leer novelas. Soy arquitecto. Soy arquitecto. ¿Cuál es su nacionalidad? ¿Cuál es tu nacionalidad? Puede explicarlo. ¿Puedes explicarlo? Me gusta ver películas. Soy un atleta. Soy un atleta. ¿Cuál es tu sueño? ¿Cuál es tu sueño? ¿Puede enseñarme algunas fotos? ¿Puedes enseñarme algunas fotos? Me gusta pasear. Soy contable. Soy un atleta. ¿Cuál es tu objetivo? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Qué tiempo hace hoy? ¿Cómo es el weather hoy? ¿Cómo es el weather hoy? ¿Puede ayudarme, por favor? ¿Puedes ayudarme, por favor? ¿Puedes ayudarme, por favor? Me gustaría una taza de té. Me gustaría una taza de té. I'd like a cup of tea. I'd like a cup of tea. I'd like a cup of tea. ¿Cuál es su color favorito? ¿Cuál es tu color favorito? ¿Cuál es tu color favorito? Me gusta leer libros. Me gusta leer libros. Me gusta leer libros. ¿Dónde está el banco más cercano? ¿Dónde está el banco más cercano? ¿Cuál es el banco más cercano? ¿Qué hora es ahora? ¿Cuál es el banco más cercano? 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 ¿Puede hablar más despacio? ¿Cuál es el banco más cercano? ¿Puedes hablar más lentamente? Hoy me siento feliz. Estoy feliz hoy. Estoy feliz hoy. Estoy feliz hoy. ¿Cuál es su película favorita? Necesito un libro nuevo. Necesito un libro nuevo. ¿Cómo se llega al museo? 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 Me gusta escuchar música. Me gusta escuchar música. Me gusta escuchar música. ¿Tiene mascota? Do you have a pet? Do you have a pet? Do you have a pet? Es un día soleado. ¿Puedes repetirlo, por favor? ¿Puedes repetirlo, por favor? ¿Puedes repetirlo, por favor? Quisiera un vaso de agua. I'd like a glass of water. I'd like a glass of water. I'd like a glass of water. ¿Cuál es tu número de teléfono? ¿Cuál es tu número de teléfono? ¿Cuál es tu número de teléfono? Tengo dos hermanos. Tengo dos hermanos. Tengo dos hermanos. Es una buena cocinera. ¿Puedes mostrarme el camino? ¿Puedes mostrarme el camino? Me gusta ver la televisión. ¿Cuál es su animal favorito? ¿Cuál es tu animal favorito? ¿Cuál es tu animal favorito? Soy estudiante aquí. Es un artista con talento. ¿Puedes hablar un poco más alto? ¿Puedes hablar un poco más alto? ¿Puedes hablar un poco más alto? Me gusta pasear. Me gusta pasear. ¿Cuál es tu animal favorito? ¿Cuál es tu canción favorita? ¿Cuál es tu canción favorita? ¿Cuál es tu canción favorita? Necesito un billete. Es una persona amable. Es una persona amable. Es una persona amable. Es un día frío. Puede explicármelo. Me gustaría visitar un museo. Me gustaría visitar un museo. ¿Cuál es su género favorito? ¿Cuál es tu género favorito? ¿Cuál es tu género favorito? Me gusta jugar al fútbol. Me gusta jugar al fútbol. Es un buen estudiante. ¿Puedes escribirlo? ¿Puedes escribírmelo? ¿Puedes escribírmelo? ¿Puedes escribirlo para mí? Tengo un poco de hambre. Estoy un poco hambre. Estoy un poco hambre. Estoy un poco hambre. ¿Cuál es su destino de vacaciones favorito? Necesito comprar comida. Es una gran profesora. Es un caluroso día de verano. Es un caluroso día de verano. ¿Puedes ayudarme a encontrar mis llaves? ¿Puedes ayudarme a encontrar mis llaves? Quiero un sándwich, por favor. ¿Cuál es su momento favorito del día? ¿Cuál es tu momento favorito del día? ¿Cuál es tu momento favorito del día? Me gusta ir a la playa. Es un músico con talento. ¿Puedes enseñarme tu DNI? ¿Puedes enseñarme tu DNI? ¿Puedes enseñarme tu DNI? Ya me siento mejor. ¿Puedes enseñarme tu DNI? Estoy sentiendo mejor ahora. Estoy sentiendo mejor ahora. Estoy sentiendo mejor ahora. ¿Cuál es tu equipo deportivo favorito? What's your favorite sports team? Me gusta hacer fotos. Es un bonito parque. ¿Puede darme algún consejo? ¿Puede darme algún consejo? Me gustaría saber más. ¿Cuál es su estación favorita? Me gusta pasar tiempo con los amigos. Es un buen amigo mío. ¿Puede recomendarme un buen restaurante? ¿Puede recomendarme un buen restaurante? Estoy un poco cansado. Estoy un poco cansado. ¿Cuál es su programa de televisión favorito? Necesito un poco más de tiempo. Necesito un poco más tiempo. Es una bailarina con talento. ¿Puedes enseñarme una foto? ¿Puedes enseñarme una foto? Me gustaría mejorar mi inglés. Me gustaría mejorar mi inglés. ¿Cuál es su fruta favorita? ¿Cuál es tu fruta favorita? ¿Cuál es tu fruta favorita? Me gusta ir de excursión. ¿Cuál es tu fruta favorita? Me gusta ir de excursión. Me encanta ir de excursión. Me gusta ir de excursión. Me gusta ir de excursión. Me gusta ir de excursión. Es un jardín precioso. Es un jardín precioso. ¿Puedes contarme una historia? ¿Necesito tomarme un descanso? Necesito tomarme un descanso. Es una cantante maravillosa. Es una cantante maravillosa. ¿Cuál es su lugar favorito de la ciudad? 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 Me gusta ir de compras. Me gusta ir a comprar. Me gusta ir a comprar. Me gusta ir a comprar. Es un gran actor. ¿Puede recomendarme una buena película? Estoy un poco preocupado. ¿Cuál es tu asignatura favorita en la escuela? ¿Cuál es tu asignatura favorita en la escuela? Me gusta cocinar en casa. Es una habitación acogedora. It's a cozy room. It's a cozy room. It's a cozy room. ¿Puedes llevarme? Can you give me a ride? Me gustaría conocer a tu familia. ¿Cuál es su postre favorito? ¿Cuál es tu asignatura favorita en la escuela? ¿Cuál es tu asignatura favorita en la escuela? Me gusta visitar lugares nuevos. I like to visit new places. Es una buena estudiante. She is a good student. She is a good student. ¿Puede explicarlo con más detalle? Can you explain it in more detail? Necesito un momento para pensar. Necesito un momento para pensar. I need a moment to think. I need a moment to think. ¿Cuál es su bebida favorita? Me gusta jugar. Me gusta jugar. Me gusta jugar. I enjoy playing games. Es una gran ciudad. It's a big city. Puede contarme su historia. ¿Puedo contarme tu historia? Me gustaría empezar de nuevo. ¿Cuál es su coche favorito? Me gusta escribir en mi diario. Es una escritora con talento. ¿Puede enseñarme sus obras de arte? Necesito un nuevo pasatiempo. Necesito un nuevo pasatiempo. ¿Cuál es su flor favorita? ¿Cuál es tu flor favorita? Me gusta cuidar de las plantas. Es un cuadro lleno de color. Es un cuadro lleno de color. Me gusta nadar en la piscina. Me gusta nadar en la piscina. ¿Puedes pasarme la sal, por favor? ¿Puedes pasarme la sal, por favor? Es una buena estudiante. Ella es una buena estudiante en la escuela. ¿Cuál es su tipo de música favorito? ¿Cuál es tu tipo de música favorito? Tengo que ir a la tienda. Es un barrio tranquilo. Es un barrio tranquilo. Es un barrio tranquilo. ¿Puedes cerrar la puerta, por favor? ¿Puedes cerrar la puerta, por favor? ¿Puedes cerrar la puerta? ¿Puedes cerrar la puerta? Es una persona amable. Es una persona amable. ¿Cuál es su juego favorito? ¿Cuál es su juego favorito? ¿Cuál es su juego favorito? Quiero irme de vacaciones. Quiero irme de vacaciones. Quiero irme de vacaciones. Es una cantante con talento. Quiero irme de vacaciones. Tengo un poco de frío. ¿Cuál es su género cinematográfico favorito? Me gusta pasar tiempo con mi familia. Me gusta pasar tiempo con mi familia. Necesito encontrar mis llaves. Necesito encontrar mis llaves. Necesito encontrar mis llaves. Es una amiga servicial. She is a helpful friend. She is a helpful friend. ¿Puede enseñarme su pasaporte? ¿Puede enseñarme tu pasaporte? Estoy un poco nervioso. Estoy un poco nerviosa. ¿Cuál es su forma favorita de relajarse? ¿Cuál es su forma favorita de relajarse? ¿Cuál es su forma favorita de relajarse? Quiero ir a la playa. I want to go to the beach. ¿Puede decirme su nombre? ¿Puede decirme su nombre? Tengo un poco de sed. ¿Puede decirme su nombre? Tengo un poco de sed. Tengo un poco de sed. ¿Cuál es su ciudad favorita para visitar? Me gusta montar en bicicleta. Me gusta montar mi bicicleta. Necesito un poco más de tiempo. Necesito un poco más tiempo. ¿Puedes tomar un mensaje por mí? ¿Puedes tomar un mensaje por mí? Tengo un poco de hambre. Estoy un poco hambre. ¿Cuál es su tipo de cocina favorito? ¿Cuál es tu tipo de cocina favorito? Quiero aprender más. Quiero aprender más. Es una bailarina maravillosa. Ella es una bailarina maravillosa. ¿Puede abrir la ventana, por favor? ¿Puedes abrir la ventana? Estoy un poco ocupado. Estoy un poco ocupado. Estoy un poco ocupado. ¿Qué es lo que más le gusta hacer el fin de semana? ¿Qué es lo que más le gusta hacer el fin de semana? Me gusta jugar a videojuegos. Me gusta jugar a videojuegos. Me gusta jugar a videojuegos. Necesito hacer una llamada. Es una estudiante responsable. Es una estudiante responsable. Es una estudiante responsable. ¿Puede recomendarme un buen libro? ¿Puedes recomendar un buen libro? Estoy un poco confuso. Estoy un poco confuso. ¿Qué es lo que más le gusta de la naturaleza? ¿Qué es lo que más le gusta de la naturaleza? ¿Qué es lo que más le gusta de la naturaleza? Me gusta ver la puesta de sol. Necesito encontrar un nuevo trabajo. Es una colega de confianza. Es una colega de confianza. ¿Puede enseñarme su carnet de conducir? ¿Puedes enseñarme tu carnet de conducir? Llego un poco pronto. ¿Cuál es su estación favorita del año? Me gusta ir de excursión a la montaña. Necesito arreglar mi coche. Necesito arreglar mi coche. Es una profesora paciente. ¿Puedes encender las luces? ¿Puedes encender las luces? ¿Puedes encender las luces? Llego un poco tarde. ¿Cuál es su aplicación favorita en el teléfono? ¿Cuál es tu aplicación favorita en tu teléfono? ¿Cuál es tu aplicación favorita en tu teléfono? Me gusta salir a correr. Necesito descansar. Necesito descansar. ¿Esto puedes andar más trasferir? Es una persona positiva. ¿Puedes echarme una mano con esto? ¿Puedes echarme una mano con esto? Estoy un poco cansado. Estoy un poco cansado. Estoy un poco cansado. ¿Cuál es su destino de vacaciones favorito? What's your favorite holiday destination? What's your favorite holiday destination? Me gusta hacer yoga. I like to do yoga. Tengo que estudiar para un examen. I need to study for an exam. Tengo que estudiar para un examen. Sabe escuchar. ¿Puedes recomendarme un buen restaurante? ¿Puedes recomendarme un buen restaurante? Estoy un poco estresado. I'm a little bit stressed. I'm a little bit stressed. I'm a little bit stressed. ¿Cuál es su tipo de ejercicio favorito? ¿Cuál es tu tipo de ejercicio favorito? ¿Cuál es tu tipo de ejercicio favorito? ¿Cuál es tu tipo de ejercicio favorito? Me gusta hacer crucigramas. Me gusta hacer crucigramas. I like to do crossword puzzles. Tengo que escribir una carta. Tengo que escribir una carta. I need to write a letter. Es una vecina amable. She is a friendly neighbor. She is a friendly neighbor. ¿Puede hablar más claro, por favor? ¿Puede hablar más claro? 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 Estoy un poco emocionado. Estoy un poco emocionado. I'm a little bit excited. ¿Cuál es su recuerdo favorito de la infancia? ¿Cuál es su recuerdo favorito de la infancia? Me gusta pasear por el parque. Me gusta pasear por el parque. I like to take a walk in the park. I like to take a walk in the park. Necesito coger un vuelo. I need to catch a flight. I need to catch a flight. Es una dueña de mascotas responsable. She is a responsible pet owner. She is a responsible pet owner. ¿Puedes hacer una foto, por favor? Can you please take a picture? Can you please take a picture? Can you please take a picture? Estoy un poco preocupado. I'm a little bit worried. I'm a little bit worried. I'm a little bit worried. ¿Cuál es su lugar favorito para viajar? Ada más clases para Master dizeres. Transcrito por ad rodea. Todo estén a la obscuridad. Qued�, por favorito.... ¡Gracias por ver!